Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de banners Soy consciente de que faltan bastantes análisis de personajes por hacer, incluidos uno de ellos uno de la semana pasada, el análisis de Omoy Pero bueno, no estoy teniendo todo el tiempo del mundo estas semanas, la verdad es que voy bastante hasta el culo Pero igualmente quiero seguir con los vídeos, quiero seguir con los directos, así que hoy habrá directo De hecho cuando estéis viendo este vídeo, cuando se haya subido, como siempre, estaré en directo en el canal de Twitch Lo tenéis como siempre en la descripción, y estaremos como siempre jugando, os invito a que os paséis para charlar un ratito Y simplemente pues disfrutad un rato de la compañía vaya entre todos nosotros Así que nada, dicho eso, he hecho ya el spam, que repito lo tenéis en la descripción, en el canal de Twitch Vamos a hablar hoy del banner, del banner que ha entrado hoy, que es el de los Hokages, bueno, es el de los Hokages, no porque está madarita Es un Blazing Festival, como dice arriba, especial, ¿no? Un Blazing Festival que nos ponen ahí para baitearnos nuestras perlitas Esto hay que decir que ya estaba programado antes de que nos diesen esas 500 perlas por error No olvidemos eso, aún hay euforia por ese hecho La gente está diciendo que el, bueno, el meme, ¿no? El Blazing se ha convertido en el mejor gacha de la historia por un error No exactamente, ya lo sabéis Pero al fin y al cabo, estamos todos muy contentos por ese regalo Que han llegado a hacer los señores de Bandai, los señores de Gris Y nada, nos meten este banner para intentar que gastemos esas perlitas Y obviamente muchísima gente caerá en este banner Teniendo en cuenta que le han regalado esas perlas De hecho, he de reconocer que si hay que tirar un banner es a este y no al otro Que es que, bueno, al de Pain me refiero Porque obviamente Pain es una carta increíble Ya sabéis que tiré 6 steps y conseguí 2 dupes Y estoy muy contento de haberlo conseguido Pero obviamente, quizá, si hubiese sabido que nos iban a dejar las perlas Que nos iban a dejar las perlas, perdón, si lo hubiese sabido Y no tuviese a estas unidades, sí que hubiese tirado algunos multis a este banner ¿Por qué? Primero, este Madara, sabéis que es una auténtica bestia Posiblemente, la mejor carta skill del juego Salió el Sasuke Dual hace relativamente poco Pero personalmente, creo que este Madara lo sigue superando Al igual que Naruto superó a Hashirama Creo que Madara sigue siendo superior a Sasuke Pero obviamente, una carta increíble Que full dupes es una bestia en PvP A día de hoy no se puede utilizar tanto Porque hay muchas cartas que lo guansotean Entre ellas, pues el Naruto de la propia 5k Glick Equipos de doble Naruto Final Valley O simplemente, no tener suerte y que no te salten los docheos Porque recordad que tenemos ese 45% Si no recuerdo mal, de probabilidad de dochear O un 40%, básicamente, puedes llegar al cap muy sencillo Si le pones incluso una body skill de más docheo Pero básicamente, recordad que esos equipos también se van a acabar Así que este Madara podría incluso volver a meta Teniendo en cuenta que los dobles Naruto Final Valley Desaparecerán en la siguiente Qualifier League y 5k League Que son los periodos importantes de juego del PvP Así que muy contento de ese aspecto Repito, este Madara es increíble 750 de curación pasiva con un solo dupe Vamos a echarle un ojo Ya que estamos, porque no cuesta absolutamente nada Vamos a meternos en la... Luego le echaremos un ojo al banner en sí Porque tiene otras unidades, como decirlo, promocionadas Que tampoco están nada, pero que nada mal Pero obviamente vamos a ir a las que son cabeza de cartel Que serían, este Madara, repito 40% de probabilidad de dochear un ataque Esto que salta más de lo que me gustaría, sinceramente Y obviamente para eventos en los cuales tienes que tanquear Con un personaje skill, con lo que sea Tienes que tanquear con este personaje Porque también tiene... Puedes aplicarle daño reducido Con la body skill y cosas por el estilo O simplemente si los taqueamos con el resto de personajes que tenemos Le reducimos un 30% de daño Que es una auténtica barbaridad Pues obviamente esto salta muchísimo Y teniendo en cuenta que tiene jutsus de 3 y de 6 Tiras ultis, pero a saco Luego ya si lo... Si lo... Si lo... Esto no va a decir Si lo combinas con esto Si lo combinas con este último dupe Tiras ultis como un loco O sea, esto salta muchísimo Es un 30%, pero salta muchísimo Y luego pues este dupe, que es el interesante Este nunca me gustó Ya sabéis que estos dupes no me gustan Pero si que es cierto que para eventos facilillos Pues si que acelera bastante lo que viene a ser el proceso Pero obviamente lo interesante sería esto Y todo lo demás que lo hace un kit Muy, pero que muy interesante Para un personaje de PvP Luego nos pasamos con el Hashirama Que es otra auténtica cartaza Que bajo mi punto de vista no recibe el... ¿Cómo decirlo? La importancia que realmente tiene Básicamente porque es como, por así decir, secundario Un personaje quizá más orientado a ser defensivo Con estos Jutsus que bajan la... Que bajan el ataque al enemigo Que prohíben que se pueda curar Y luego una ultimate que hace bastante daño Que elimina el attack boost Que esto es algo bastante interesante Que elimina la barrera Que ignora las sustituciones Es decir, que hace un montón de cosas Y básicamente que hace bastante daño Y que sigue sellando la recuperación de vida De nuevo es un personaje súper interesante Pero lo que más me gusta de él Lo más bueno que tiene es Esta Field Skill Aumenta el daño wisdom de los personajes De 15 a 750 Es básicamente lo que se hace con los Naruto Final Valley Para bustear a un personaje en cuestión Pues esto es básicamente lo mismo, ¿no? Coges un Hashirama Edo que pertenezca... Que te pertenezca, vaya Coges otro Hashirama Edo Que tengas de algún amiguito o algo por el estilo Y pones en medio al Naruto Dual Y pegas unas hostias increíbles Además de eso tenemos una Body Skill de curación Que siempre podemos utilizar con 400 de curación pasiva Siempre que nos haga falta Y bueno, dupes como mencionaba Quizá no tan interesantes Pero eso hace que sea una carta Que incluso sin dupes Que no necesitemos gastar a un sitio en esta one en ellas Sea muy, pero que muy interesante El daño que va a hacer es bastante interesante Tiene muchísima vida Así que va a sumar muchísimo Tiene bastante ataque Y tiene unos multiplicadores bastante decentes Pero lo que me interesa Lo que mencionaba al principio Sobre todo, bajo mi punto de vista Es ese Jutsu Que te va a proteger de los Jutsus De los enemigos Y que encima va a bajarles el ataque Personalmente me parece una unidad increíble Que no es tan fuerte Como mencionaba En temas de potencia Como tal Pero sí de support De support me parece Una auténtica cartaza Y en un equipo wisdom Esto entra sí o sí Así que tanto Madra como Hashirama Rentan muchísimo en este banner Luego vamos con la otra unidad Que quizá no rente tanto Que está por desgracia Y digo por desgracia Porque sabéis que soy Mega fan de Minato No os la puedo enseñar Así que nos tenemos que meter En la enciclopedia No os la puedo enseñar en mi box Pero vamos Si nos metemos en la enciclopedia Filtramos por Heart Filtramos por 6 estrellas Pues os lo busco Enseguidita Debería estar Vaya Imagino que en algún momento He utilizado este Minato De compañero Correcto Es una carta muy interesante Sobre todo por esto Por este primer dupe Que lo hace muy pero que muy bueno Porque pega unas leches Increíbles en Unitarget Y para limpiar esos eventos Que quizá con Kaguya No es suficiente Llevar esta carta Es una auténtica barbaridad Acompañado de estos dupes Que tenemos un 40% de probabilidad De no consumir chakra Ni con el ultimate Ni con el Jutsu Lo cual es una auténtica barbaridad Y aparte un 10% De que al golpear Recibamos más chakra Lo cual pues acelera de nuevo El proceso muchísimo Pero pasamos con lo interesante Que sería la ultimate Que es una auténtica barbaridad Y es que aparte de ser Totalmente ofensivo Tenemos un por 21 Por tu ataque Que también está bastante bien Obviamente aquí no lo podemos ver Pero es un ataque también Bastante alto Os aconsejo que si queréis ver El análisis de cualquiera De estos tres personajes Que vayáis al canal Y si por ejemplo Queréis ver el de Minato Tenéis que poner Un fading coverage O coverage No sé cómo se pronuncia eso Imagino que coverage Pero básicamente Si ponéis ese subnombre En la lupita De buscador del canal Pues os llevará directamente Al análisis de este Minato Y lo mismo con el subnombre De cualquiera de los personajes Que he mencionado Si queréis ver sus análisis Es tan sencillo Como hacer eso Pero básicamente Una carta increíble Que ignora la diferencia De tipo Bueno la desventaja De tipo al atacar Y que es muy bestia Me gusta muchísimo Quizá la field skill Es lo que menos me gustó Del personaje Luego tenemos una body skill Bastante molesta Ya lo sabéis Pero la field Decepcionante Si lo dije en su día Pero obviamente Una carta increíble Y encima es Minato No podemos pedir más gente Es Minato O sea No tiene absolutamente Nada más Es obviamente La carta más Sosilla De las que nos ofrece Este banner Pero aún así Muy pero que muy buena Así que vamos a echarle un ojo Como tal al banner Porque aparte de estas unidades También tenemos otras Que han recibido Bueno Que recibieron Limit Break En su día Y que obviamente Están relacionadas Con estos personajes También De hecho Las cartas que tenemos Disponibles en este banner Además de este Madara Este Hashirama Y este Minato Es este Madara Este Hashirama Y este Minato Personalmente este Minato Ya ha pasado a mejor vida A pesar de que Full Dupe Es una carta 28 De coste Bastante decente Para limpiar eventos Que son sencillitos Y porque Pega bastante realmente Al PvP Ya no creo que sea interesante Debido a que Gaara recibió Limit Break Hace poco Y ya le superan velocidad Y aparte Ha entrado el nuevo Minato Bravery del PvP De la 5K League Que si lo tenéis Pues es infinitamente mejor A este Pero por todos los lados Así que Este Minato Si que es cierto Que bajo mi punto de vista Ha pasado a mejor vida Pero estas dos cartas Siguen siendo increíbles Este Hashirama Me encanta Me encanta Desde que salió Y me sigue encantando Me parece una unidad body Increíble Que aporta curación Que aporta resistencias Y que aporta un montón De efectos de estado alterados A los enemigos Les sella Les sella la recuperación de vida Les sella el Jutsu Les stunea Les baja el ataque Una bestia De verdad Que a mi Este personaje Me encanta Así que Es una buena opción Para conseguir a este personaje Si no lo tenéis Ya recordad que Estos personajes de Limit Drake Ya no se pueden conseguir Como tal En los banners De Blazing Festival Tienen que aparecer En banners exclusivos O en banners Que obviamente Los pongan Como en este O en banners De por si que sean De Limit Drake De los personajes De Blazing Festival Por ejemplo Si le hacen Limit Drake A Madara y a Kaguya Que deberían ser los siguientes Cosa que espero que no ocurra Pues estos personajes Deberían aparecer en el banner En el cual pongan Ese Limit Drake Pero bueno Repito que ya son Más complicados De encontrar Al igual que los personajes De Blazing Festival A día de hoy Ya hay que decidir A que Blazing Festival Tirar Y a que Blazing Festival No Porque antes Bueno Hace ya bastante tiempo Los personajes de Blazing Festival Estaban todos 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 Absolutamente todos En el mismo banner Y el personaje que acaba de salir Estaba Y en el siguiente banner También estaba Y en el siguiente también Etcétera Pero ahora no Ahora por ejemplo En este banner de Blazing Festival Está Shisui Pero no está Kakashi A lo mejor Si no necesitabas a Shisui Y querías a Kakashi Pues te renta mejor Esperar al siguiente banner Y coger a Kakashi O viceversa Si tenéis a Shisui En este banner Pues quizá Aparte de conseguir al nuevo Pain Te interesa más Porque también quieres conseguir a Shisui Pero si no estuviese Shisui Y ya está un personaje Que tú tienes Pues igual Incluso Queriendo conseguir a Pain Te renta más esperar otro banner Por el resto de featurets que hay Esto es algo que En su día Me quejaba incluso Porque no me gusta Que estén todos los personajes En todos los banners De Blazing Festival Esto me gusta Porque creo que Le da más importancia La toma de decisiones Que tenga el propio jugador A la hora de tirar a un banner o no Para conseguir los personajes Si que es cierto Que abusan un poquito Porque Por norma general Te ponen un personaje muy top Y bastantes personajes decentillos Y otro Que son bastante mediocres Pero bueno Supongo que Ahí está la gracia Ahí está la gracia De decidir si tirar a un banner o no Y luego estaría este Madara Que sigue siendo otra bestia Desde que recibió Limit Drake Es una auténtica barbaridad En su día era una bestia Hoy es una bestia Y como obviamente Ya tenemos muchos personajes Que ignoran la desventaja de tipo Como por ejemplo Kaguya Como por ejemplo El Minato Que habíamos mencionado hace poquito Y creo que Alguno me estoy dejando por ahí No es tan importante A día de hoy Pero es una barbaridad O sea es una barbaridad El problema de esta carta Es que los dupes Son muy mediocres Pero la ultimate es muy buena La ultimate sigue siendo muy buena Y me encanta El problema quizá Era el coste de 6 y 12 Si no recuerdo mal Pero igualmente Merece la pena este Madara también Un banner increíble Un banner increíble Las características del banner Serían las siguientes El primer multi por 30 perlas El segundo multi por 50 perlas Y te aumenta el daño La probabilidad de conseguir A los personajes de Limit Drake Entre ellos Los que os había mencionado Pues tanto el Minato de abajo El Minato Bravery Como el Hashirama Como el Madara Luego tendríamos un step 3 En el que te garantizarían A uno de esos 3 A los que acabo de mencionar A los que tienen Limit Drake Y luego pasaríamos Quizá Bueno ya Ya con los personajes Que son cabeza de cartel ¿No? El multi número 4 Por 40 perlas No te asegura nada Pero luego el multi número 5 Tienes un rate up Para los personajes Featured Que son Hashirama Eh... Hashirama Edo Madara Doble Rine Y el Minato Edo Y un multi número 6 Que te garantizaría A uno de los 3 Personalmente Si acabáis de empezar Y tenéis esas 500 perlas Yo a este banner Si que le tiraría A este banner Si que le tiraría Ahora mismo no recuerdo Cuanta es la rotación entera Vamos a calcularlo En un segundo Voy a sacar la calculadora Incluso para así Evitarnos errores Pero tenemos 30 del primero 50 del segundo Luego tendríamos Eh... Eh... Otras 50 del tercero Más 40 del cuarto Más 50 del quinto Más 50 del sexto 270 perlas Invertir 270 perlas La mitad del regalo En estos personajes Quizás sería interesante Si que es cierto Que te puede salir mal En la jugada En vez de que te salga Acabas de empezar En vez de que te salga Este Madara Que te salga el Minato Pero... ¿Merece la pena? Quien sabe Obviamente también Te puede salir al primer multi Eso también hay que tenerlo en cuenta Estos personajes Eh... Imagino Imagino Obviamente Estarán en el banner De aniversario Sigo insistiendo En que ahorrar para el aniversario Es la mejor opción Pero también es cierto Que una persona Que acaba de empezar a jugar Quizá no tiene Suficientes personajes O suficiente potencia De juego De fuego Perdón Como para pasarse eventos Quizá un poquito más complicados De aquí al aniversario Y a lo mejor le hace falta A este Madara Para pasarse esos eventos hard Que son más complicados Esos eventos skills Etcétera Hay que tenerlo en cuenta Hay que analizar Y de nuevo Tendríais que ir cada uno Diciendo Me renta Si No Etcétera Obviamente la mejor carta del banner Es este Hashirama Este Madara Perdón Hashirama estaría el segundo Y Minato el tercero Aunque Si Minato supongo que el tercero Aunque para empezar Obviamente Madara es el mejor Madara es el mejor Tirar este banner Repito No lo sé Yo Lo habría hecho En el caso de que no tuviese Ninguna de estas unidades Seguro Segurísimo Pero también hay que tener en cuenta El aniversario Vale Yo os lo digo Desde mi corazón de calentado Yo lo habría hecho Pero Cuidado Vale gente Así que nada Al fin y al cabo La decisión como siempre Es vuestra Es un muy buen banner Os puede salir Madara en el primer multi Y salir 100% Contentos Así que tendréis que decir Así que yo me despido por aquí Tendréis de nuevo El enlace en la descripción Al canal de Twitch Donde estaré en directo Durante esta tarde Y nada más Nos vemos Pasaros para saludar un ratito Por el directito Dadle un like si os ha gustado Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!